Tenia que haber sinceridad Que hermanos, que pusica Que eres lo tuyo Que aquí es mixa, esto es mixa Uy entonces Pero usted es un gran tramposo también Acabo de confesar la hipoteca 40 pesos le fue a sacar el semejante cara pálida Y el muy re desgraciado cuerpo de Anguilla Maris de Cuzuco Pero al menos solo fueron 20, 20 y 5 Me lo di que es cagar Y yo, usted cállese Que gracias a usted Esa desgraciado me ha hecho trucos Y miropecio Los dos somos tramposos Los dos somos tramposos Ni uno ni otro Bueno, esta es que mire Los dos somos iguales Mañosos Para decir con esto les gustó Y nosotros mismos los tapamos Ni de la misma sombra No, no, no No, no, no Pero esta que pase Esta es tuya Ya, ya Ya lo pasaron Pasaron Y a mi No, no No, no ¿Y los papás? ¿Y el papá? ¿Tiene? Compré por el mal rato que hace pasar a estos muchachos ¿Te quiero? Siempre va a querer las costas si? si voy a llevar entonces que voy a llevar? me voy a ver porque ya se me olvidó que es lo que tenía que llevar se calienta nervios voy a llevarme unos juguitos porque algo mas? azúcar, arroz voy a cocer trigo esta fácil espere espere los frijoles todo es cierto ajos no tienen no no hoy me van a soplar esos frijoles pues si entonces no hay ajos si no me van a soplar los frijoles sin ajos no hay ajos no hay ahhh ah vaya no hay ajos 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 agarramos la cuenta y 4 a 50 aca para los churitos no me quiere ayudar los churitos porque me quiere dar vueltos no hay ajos si quieres churros churros una tira no si porque le pueden servir para la bolita mira a ver y 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